Daniel López, el satánico, Javier Cruz, uno de sus rivales más acérrimos, el Dandy, ex rival y ahora compañero. Esta tercia se enfrenta nada más y nada menos que al astro de oro, el ídolo guatemalteco, a Emilio Charles Jr. y al pirata Morgan, uno de los ex compañeros aquí del satánico. Va a ser una lucha realmente muy interesante porque va a haber de todo. De repente, el satánico, como sucedió en la función pasada que se enfrentó a MS1, se encontró frente a un ex compañero al que le conoce a la perfección todas sus mañas, todas sus técnicas, todas sus rodezas. Y ahora el pirata Morgan, pues qué decir de eso, Daniel. Pues nada, estamos puestos y preparados como siempre, ¿no? Como tú lo acabas de decir y mencionar. Antiguamente integrábamos entre los infernales, ¿no? El pirata Morgan, MS1 y yo, ¿verdad? Pero por circunstancias, ¿verdad? Que no nos vamos a entendernos muy bien arriba del ring, ¿verdad? Porque si bien el celo profesional, que yo soy mejor que tú, pues demuestro con recursos, ¿no? Y hubo un momento en que se me subieron las barbas, ¿no? Por así decirlo aquí, ¿verdad? Se me subieron las barbas y tuve que ponerlos en su sitio, en su lugar, cada uno. La prueba está de que yo rescindí del trío Los Infernales y sigo individualmente mi carrera. Y creo que sí les perjudicó en algo. No es vanidad ni mucho menos, ¿no? Porque creo que ellos les bajó su cartel, ¿verdad? También es así que MS1, la temporada pasada en la Gana México, no figuró en los programas de viernes. Y tu servidor creo que entró y terminó la temporada. Eso habla mucho, muy, muy bien de mí, ¿no? Pues está mal que yo lo diga, pero creo que el público me ha respondido. Y yo me veo obligado a darle al público al máximo de mí. ¿Usted no luchaba antes como el modesto? Por ahí más o menos. Daniel, ahora tiene usted, incluso entre sus compañeros, a un rival, que es Javier Cruz, con el que han tenido, valga la redundancia, grandes rivalidades. ¿Qué cree usted que suceda? ¿Se acoplará con ustedes o ustedes en un momento dado lo van a ignorar? Lo único que puede suceder es que acabe con Javier Cruz, nada más, ¿no? Lo único que puede suceder. ¿A pesar de que sea su compañero? Mira, esto precisamente es un trío, ¿verdad? Increíble. Es un cuadrongular increíble, ¿verdad? De tríos. Porque se está combinando aquí rudos con técnicos y rivales que no son muy bien vistos unos con otros, ¿verdad? Precisamente se llama un trío, un cuadrongular increíble, ¿no? Porque ahí viene lo increíble. La gente no sabe en qué forma va a reaccionar el luchador, si lo va a apoyar. Por ejemplo, en este caso, si Javier Cruz me va a apoyar a mí, yo lo voy a apoyar a él, ¿verdad? Que yo voy a lo mío. Yo me preparo para ser yo, nada más. Yo creo que usted se lo va a apoyar porque lo que hemos venido observando en sus últimos combates es que tanto se aplica usted perfectamente, se coordina con los técnicos como con los rudos. Donde yo sí veo que la cosa puede fallar un poco es con el dandy, porque hay traen un pique Javier Cruz y él. Mira, al otro doctor lo acabas de decir, ¿no? El pique entre el dandy y Javier Cruz es muy aparte, ¿no? Yo apoyo a mis compañeros, ya sea rudo, sea técnico, siempre y cuando me respondan arriba del ring. Yo lo que quiero es que me den el máximo de rendimiento, ¿verdad? Que me apoyen en mis acciones, que me apoyen en la acción, ¿verdad? Y cuando yo veo que el rival o mis compañeros no hacen, no dan el máximo, es cuando yo me desespero y pues les exijo un poquito más y creo que no nos entendemos en ese aspecto. Es cuando yo, como lo acabas de decir, ¿no? Un poco modesto, pues entonces yo voy a lo mío. Guardamos sus proporciones y desde luego la época que es muy diferente a la suya, esa anterior. Yo recuerdo mucho a René Copetes Guajardo como uno de los campeones más consistentes que ha existido en la lucha libre mexicana, campeones mundiales, aclaro, y desde luego como uno de los rudos técnicos también más reconocidos. ¿Usted cree ya estar a la altura de un René Copetes Guajardo? No, mi respeto es para el señor. Usted sabe que nunca segundas partes son mejores, ¿no? El señor en su época fue y sigue siendo uno de los mejores luchadores que en la memoria, no toda la gente, ¿no? Yo en la actualidad no me creo comparar con el René Guajardo. Tengo mi estilo, tengo mis recursos, pero no creo compararme con el señor. Bueno, amigos, pues queda comprobado que Daniel López, el satánico, no luchaba como el modesto y que esta noche su combate va a ser bastante caliente. Sorpresas de todo tipo van a surgir. Y vamos directos a las acciones aquí, en su evento, por Cablevisión. ¡Capitaleados por Ringo Mendoza! ¡En la esquina contraña, Satánico! ¡Javier Monarca Cruz! ¡Capitaleados por Hernández! Bueno, pues si la lógica elemental, luchísticamente hablando, sigue al pie de la letra, lo más probable es que el trío triunfador de esta primera lucha del cuadrangular sea quien continúe adelante hasta enfrentarse, Daniel García Arteaga, al ganador de la otra. Así pienso, definitivamente, pero aquí la lucha no lo va a decir, las acciones. ¿A lo pronto va a resultar muy interesante la combinación, Alca Cruz? Bueno, realmente, sí. Yo pienso que cuando llega a suceder a esto, que sucedía en ocasiones pasadas, en épocas pasadas, cuando reunía así a un técnico y a un rudo, es que los técnicos hacían su lucha técnica y los rudos hacían lo suyo también. Y de alguna manera se respetaban, terminando la lucha de alguna manera atractiva. Ahora, son un relevo australiano y realmente, como nosotros vamos a observar, ojalá que observemos, el Dalí, por ejemplo, es un luchador técnico, sabe luchar técnicamente. Estamos observando en este momento cómo está haciéndolo con Ringo Mendoza. Están forcejeando, están tratando de hacer lo suyo, lastimándose a los brazos. Están tratando, están ustedes amigos viendo lo que es, y lo que estábamos esperando ver de alguna manera, una lucha técnica. Qué bueno, qué bueno que el Dalí se esté prestando para eso. Ustedes están viendo como Ringo Mendoza, vamos, el cambio, el cambio de un luchador a otro, que de alguna forma son llaves y contrallaves que nos demuestran, que nos dan la posibilidad de observar una lucha técnica. Esto es muy interesante, amigos, para que ustedes en este momento puedan observar que con verdaderos estrellas como ellos son, porque ellos ya tienen mucho tiempo como luchadores, estén demostrando que saben luchar. Porque el rudo también tiene capacidades para saber luchar técnicamente, como lo está demostrando el Dandy, ya lo ha demostrado mucho. Obello es campeón del mundo, no lo olvidemos, es campeón del mundo de la National Wrestling Association, o sea, de la Asociación Nacional de Lucha Libre. Un campeón que ha demostrado sus capacidades. Observamos, bien, nos está gustando la lucha. A mí en lo personal me gusta, Carlos. Sí, es lo que queríamos ver, lucha, como este cuatro al brazo, que hábilmente se libra Ringo Mendoza para después enviar por los aires a el Dandy y poco a poco ir calentando, como en el argot luchístico se dice la lona. Ahora, el castigo a las piernas que aplica el Dandy con una pesactitud tremenda. Y vean ahí, llave y contrallave. La manera de salirse de un castigo es aplicando otro. Y así es como poco a poco se va conociendo la capacidad de cada luchador y se va minando la resistencia del contrario. Y ahora sí estamos viendo lo que es llavear. Mientras no haya golpes, estamos viendo que están llaveando muy bonito, con mucha exactitud. Aquí vemos cómo está Mendoza. Mendoza tiene ya más experiencia que el Dandy. Pero la lucha debe salir buena, muy buena. Mira ese cambio. Ha hecho el cambio al brazo, lo repite, gira. Ahora vuelve nuevamente en la hora de agarrar una palanca. Ahí está Ringo Mendoza demostrando algo, amigos televidentes. Ringo Mendoza recientemente fue campeón del mundo. El título que le arrebató el perro Aguayo. O sea, un luchador que por mucho tiempo conservó la corona universal. Entonces está demostrando por qué fue campeón del mundo. Esto es importante, amigos, porque un luchador de estos niveles no puede dejar de demostrar sus capacidades. Como en esta. Esta es una llave muy bonita que el Dandy sabrá salir con otra, con otra precisamente como mencionaba precisamente Carlos. Y esa es una manera, una manera de ver cómo la lucha libre, que en este caso la mexicana y que es la mejor del mundo, puede demostrar en sus integrantes como este. Esa es una lastimadura interesante que pone a Ringo Mendoza de espaldas y por supuesto tiene que aflojar en la llave que él había colocado. Estos señores, estos amigos televidentes, es lucha libre técnico. Ojalá. Miren, en este momento, por ejemplo, Masacre se va a enfrentar a Javier Cruz. Un dudo contra un técnico. Entonces esto va a dar la posibilidad de saber si Masacre resiste la posibilidad de golpear a Javier Cruz o Javier Cruz demuestra sus posibilidades técnicas. Y definitivamente pienso que esta va a ser una bonita acción. Mira. Mira las ganas que le pone Javier Cruz y el otro también está, espera, espera que haga lo suyo. Es Masacre. Es Masacre. O sea que se va a defender Masacre tanto de Javier Cruz. Los dos están muy bien. Perfectas condiciones, muy liberadas. Ahí están los azotones y no hay golpes. Se está desarrollando en terreno técnico. Vamos a ver qué más, si se le saca provecho a estas acciones. Masacre, en este caso, es un luchador rudo, técnicamente rudo. No es un luchador que ya ve demasiado. Javier lo sabe perfectamente. Ahora, está metiendo unas tijeras a la cabeza, algo que verdaderamente lastima para Javier Cruz, que actualmente, recientemente, obtuvo el campeonato del mundo porque es muy reciente. Acaba de destronar al dandy en Cuernavaca. El campeonato nacional es un campeonato nacional muy importante. Javier Cruz es un luchador técnicamente muy bueno. Y el tener el campeonato nacional demuestra que es un luchador muy consistente. Masacre, como ustedes observan, es un luchador bastante recio. No está utilizando lo que él normalmente utiliza, que son sus golpes y sus patadas bastante recias. Masacre es un luchador muy pesado y muy alto que ese dominio lo demuestra dentro del desarrollo de una lucha. Javier Cruz ha sabido salirse, Masacre lo ha respetado, no está haciendo una lucha ruda. Como él, él es un luchador que cuando empieza el combate, empieza a pegar y empieza a luchar de otra manera. Sin embargo, parece ser que todos están muy cautelosos. Aunque no se les prohíbe golpear, como tienen un compañero técnico, lo piensan dos veces. Lo van a pensar dos veces en utilizarlo de esas muy agresivas. Masacre, aunque no es un luchador muy rápido, sí le ha permitido a Javier Cruz hacer esas cosas. Ahí está. Es una manera, una manera de luchar también. Aunque no muy técnica, amigos, pero es una manera de luchar. Qué bueno, qué bueno que no han utilizado todavía el extremo de los raíces. Veamos si no, en este momento, empiezan ya a calentarse los ánimos. Porque como ustedes recordarán, estos dos luchadores, MS-1 y el satánico, antiguamente eran compañeros y hoy son rivales. El satánico es de temperamento explosivo y este MS-1 no se queda atrás. Entre los dos hay conocimientos suficientes sobre las armas, tanto de uno como del otro. Veamos ahora en el terreno luchístico, en el de la técnica, qué es lo que pueden hacer uno y otro. El juego de cuerdas, con la llave comúnmente conocida como la japonesa, y las acciones luchísticas al vapor. Sí, un azotón, otro cambio de brazo, caballazo. Ahí viene algo que esperaba japonesa, pero ha sido el primer golpe que propina este, el MS-1. Ahora, otro azotón y vámonos. Bueno, amigos, está cambiando la tónica. Estaba empezando bien. Qué gusto ver luchar a estos profesionales del deporte. Sin embargo, cambió. ¿Por qué? Porque el satánico MS-1, a pesar de ser una gran pareja, ahora se están enfrentando. Vamos, ahora ellos van a seguir la tónica. El Tandy, Ringo, Mendoza, que empezaron luchando muy bien con estas tijeras, haciendo, pues de alguna manera, siguiéndole la corriente a todos los demás. Empiezan a desarrollar un nuevo tipo, un nuevo tipo de lucha. Amigos, que ustedes ya han visto en las anteriores, que de alguna forma no les da alguna novedad, es la verdad. Y sea cierta que por el tecnicismo y la calidad de cada uno, les permite hacer este tipo de cosas. Ahora, amigos, ustedes van a ver algo que ya han estado viendo. Estas patadas voladoras, el movimiento espectacular, MS-1, satánico en este caso, no, es MS-1. No, satánico, se parecen mucho. ¿Será porque los dos son de pelo negro? Tienen una estructura muy parecida. Patadas voladores, masacre. Bueno, fíjense una cosa. Muchas veces los luchadores, ya dentro del mundo, ustedes observan de espaldas al satánico, que está vestido similarmente a masacre. Por eso, amigos, nos llegamos un poco a confundir, en este caso yo, ¿verdad? MS-1 en este momento va a enfrentarse al dandy. Y vamos a ver qué tipo de tónica va a tomar ya esta lucha. Ya la están haciendo muy movida. Empezó luchando muy bien, pero no se aguantan las ganas de estar haciendo este tipo de movimientos que desbalancea al contrario. Está haciendo un golpe bastante doloroso, con un peligro de haberse estrellado en la cabeza. Muy bien, ¿verdad? En la lona, que es bastante peligrosa. Trata de repetirlo, pero ahí lo cruza el dandy, precisamente golpeando el pecho de una patada. Tratan los dos de darse su play. El que sale adelante es el dandy. Ay, aplicando una patada de costado. Qué bueno, se detienen, se miran. Y continúan las acciones. Vamos, nos piden el relevo. Es una manera de obtener un pequeño respiro en este vertiginoso ir y venir por las cuerdas y caballar.